Cuando ya no sepas donde ir, solo vete donde de mas miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mi por favor nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasó un día y no te veo, ya llevamos dos y te pierdo Si pasas de página ya no te río Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero, como te voy a querer Pones un pelo, yo que siempre te esperé Pero la verdad es que tu eres fuego y yo tengo miedo a arder Quierete, hasta que olvides porque no lo hacías Olvida todo menos la alegría, un sinsentido que te diga Vive y me llames mi vida Dices ve y no me indicas que por donde siga Perdiste el tiempo según tu la miras, pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo, me da por querer decirte que tu siempre me has querido Como no hago yo, que lo que duele no es irse, sino darse cuenta tarde De que si pude quedarme cuando ya ya no Si el amor puede con todo, mi problema siempre ha sido Pensar que yo de verdad podré con el amor Y como voy a conocerte si siempre viví conmigo Y al que menos se conoce en realidad soy yo Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero, como te voy a querer Pones un pelo, yo que siempre te esperé Lo malo que es pensar por primera vez Que puedes ser la última de algo Y la pura ironía de verme correr tan solo por huir A salvo de mis pasos ya llevo una vida Queriéndote, dando, esperándote Dándome igual cada daño que me está costando Del poder darme cuenta que para ti no cuento tanto Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero, como te voy a querer Pones un pelo, yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder Oh, na, 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 na A veces me da por tirarme sin haber cogido aire pa' respirar A veces planeo y me da por perderme otra sol Improviso y me puedo encontrar A veces disfruto solo con el sol Y a veces con la luna me pienso casar Si busco una excusa me olvido del mundo Y si me das tu mundo no me voy a olvidar Pero hoy si es hoy el día de mi vida Y yo perdiendo el tiempo en no saberlo todavía Por eso voy a ver como termina Necesito saberlo pa' que el alma me sonría Me voy a girar por si la suerte mira Me voy a arriesgar lo que no arriesgaría Si la vida es juego yo me aportaría Y aunque el mal no salga ya sí saldría Y yo no sé, no sé De qué forma se vive bien Porque ya no sé, no sé Y eso es lo mejor que yo sé Por eso y no lo ve, no ve Yo le llevo a verlo también Ya que yo esas vendas me las quité Porque el mundo es suyo y está a sus pies A veces yo soy el que quiere ir a contracorriente por el camino A veces me meto en doscientos mil líos Pa' poder salir del que hice contigo Yo llevo una vida queriendo sentir Y lo que más lo hace no tiene sentido No es solo vivir, es sentirse vivo Cuéntame tus penas y cuenta conmigo Pero hoy sí es hoy el día de mi vida Y yo perdiendo el tiempo en no saberlo todavía Por eso voy a ver cómo termina Necesito saberlo pa' que el alma me sonría Me voy a girar por si la suerte mira Me voy a arriesgar lo que no arriesgaría Si la vida es juego yo me aportaría Y aunque el mal no salga ya sí saldría Y yo no sé, no sé De qué forma se vive bien Porque ya no sé, no sé Y eso es lo mejor que yo sé Por si no lo ve, no ve Yo le llevo a verlo también Ya que yo esas vendas me las quité Porque el mundo es suyo y está a sus pies El mundo es suyo compadre ¿Eso es así? Tú siempre decías que nunca te iría Si no te iría bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte Si no sin querer Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba Yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas Otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedaras Ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado De echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Repiento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Yo sé Que no importarme el pasado Que antes me mataba Solo es crecer Que nunca hemos sido dos Ya que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales Que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema Y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no está más adelante Ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron ¿Por qué ya no hay cuerdas? ¿Por qué le he escrito? Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Repiento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás Y tus fallos tan solo por dónde ir Sé que me vale la cantidad Si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte Aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Repiento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría Si no querías bien No luchar por lo que quieres Solo tienes un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte Si no sin querer Dime eso lo que prefieres Si tienes la opción de tener o temer Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós Cuántos fallos hacen falta pa' pedir perdón Lucho por vivir estable Pero de nada me vale Si todo parece estable Pero nunca yo Cuando lo mejor que pasará ya te pasó Y si es la mejor pregunta le dije que no Yo quiero antes que me elijan Antes de que me prefieran Ya que aquello que elegimos es con corazón Ya amamos suficiente a no querer luchar Sin un poco de sombra nunca hay claridad Pasamos una vida solo yendo para decir mucho menos Y acabar haciendo la mitad Si decimos de ver nos acabamos mal Si nos hacemos los ciegos si será fatal Si hacemos lo que queremos Nace el miedo pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos queramos más Claro que no puedo ver como todo se acaba Temas cuando todo llega y llego cuando tú te vas Claro que depende todo de como mirabas Y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar Separa mucho más cada grito que si nos damos Que toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo aquello que arreglamos Seremos tan solo trozos no mitad No Puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre Tan solo es por el azar Vivo con esperanzas de todo Pero si no lucho nunca tan seguro que no tienes ganas Que si sigo quitando piedras en el camino Y porque sigo pensando que tú estarás detrás Me hace más por olvidar quién eres Porque yo si te lo puedo recuerdo No me vale de nada saber dónde estoy Me vale mucho más saber dónde estoy yendo Si ves que retrocedo mis pasos Es para caminar tan solo contigo al mismo tiempo Aquello que me duele es aquello que soy Tengo lo mejor y no me está sirviendo Si las palabras dicen que vuelan voy a aprender a volar por si acaso algún día te quiero Claro que no puedo ver cómo todo se acaba Te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas Claro que depende todo de como mirabas Y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar Separa mucho más cada grito que si nos damos Que toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo aquello que reclamo Seremos dos o los trozos no me están No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar Vivo con esperanzas de todo pero si no lucho nunca te aseguro que no llegará Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que tú estarás detrás No hace más por olvidar quién eres porque yo si te lo puedo recordar Una vez me pregunté si en alguien confiaba No pude elegir a nadie solo me miré Otra vez te pregúnté me querrás en las malas Si no me dijiste nada y respondiste bien A veces no es lo que debo si no es lo que daba Si lo que menos necesito lo quiero tener Por eso busqué las cosas que más me dañaban Aprendí un poco de ellas y también dañé Y también dañé Y también dañé Vuelve a decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse aquí huir De nada me espero imaginar de mí Me dijeron ve a por todo y fui a por ti Hasta que momento así se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que todo va bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad Personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Oh la 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 Tengo tiempo para todo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un simple precio Ganas diré todo pero nunca diré en serio Mucho para darte pero siempre poco suelto Yo dependo de no depender de nada Si supieses lo bonito que es a veces acertar Cuando aprendes que el paisaje también tiene nubes grises Es el momento perfecto para empezar a volar No quieras todo para disfrutar Tienes la vida y no hace falta más Si pasaste todo verás la vida pasar Cambia tu cara y tú cambiará Yo no sé mañana, nada, nada Pero si sale el sol te digo con razón Cambi las alas, no sé qué pasará Solo vivo en hoy Por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un precio Ganas diré todo menos diré en serio Mucho para darte pero poco suelto El que yo tengo tampoco Ya sé lo mejor que tengo Porque es poco pero es tan esencial Tengo el aire que respiro Recuerdos en el camino Y un amigo con el que pueda hablar Un metero sin su piedra Ganas para irme de fiesta Mis razones para poder brindar Una risa que se escapa Bajo la luna, la risa y el mar Quiero buscar la manera Cuando no haya ni manera Para poderla buscar Quiero decirte te quiero Como si un niño pequeño No lo hubiese hecho jamás Quiero mirar a mi espalda Con la cabeza muy alta Que no haya ni un miedo atrás Quiero decirme que puedo Pero que esta vez sí sea verdad Por eso dale Que me diga igual que el mundo ya se acabe La vida se improvisa Por eso tiré los planes Y la tristeza nace por aquello que se sabe Nos haremos los tontos y tiraremos las llaves Correr no es avanzar así que pares Entramos en la vida es pa' decirnos ese sale Necesitamos poco pero con eso nos vale Felicidad y que el cielo se aclare Yo no sé mañana, na-na-na-na Pero si sale el sol, te digo con razón Cambí las alas, no sé qué pasará Solo vivo el hoy Por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosa con valor antes que con un precio Ganas dirá todo, me lo diré en serio Mucho para darte pero poco suelto El que yo tengo tan poco Yo sé lo mejor que tengo Porque es poco pero es tan esencial Tengo al aire que respiro Recuerdos en el camino Y un amigo con el que puedo hablar Un mechero sin sus piedras Ganas para irme de cierta Mis razones para poder brindar Una risa que se escapa Bajo la luna, la risa y el mar Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo Pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solas somos caminos que suelen torcer Venerte a complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy y otra tan solo lo que muestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga pa' decirle sigo Que voy a panar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde Verdad es que necesito porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí También pegué los trozos de lo mismo que después partí Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así No he estado confundido, esto ha fundido con lo peor de mí Me he mudado a problemas y he querido ser feliz Allí he dado vueltas en círculos por no quitarte en medio a ti Y he preguntado a todos para poder definirme a mí Cómo decirle un río que se para y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día A poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Yo sé que mi mejor vestido es mi piel Saldré por la noche yo y me lo pondré Si nunca quise ganar como voy a perder A veces alejarse te acerca también Mi tren yo sé que solo pasa una vez Y sé que no tengo ganas de correr El mejor recuerdo que recordaremos Todavía no lo tenemos solo espera que yo llegaré Que si quiero ser el viento es pa' saber de donde vengo Pero para ni saber donde terminaré Ya no pienso preocuparme todos somos un problema Así que quítame la pena y resuélveme Yo no voy a mirar el tiempo quiero que él me mire a mí Si alguna vez te pregunta yo me cansé Si el amor lo para todo por favor parame el mundo Que quiero que me bajaré Yo sé que todos los días me digo que yo voy a cambiar mañana Pero esa frase me la dije ayer así que hoy imagina mis ganas Yo sé que muchas veces yo me aparto Me juzgo y digo que soy nada Pero es que hasta haciendo nada también somos algo así que mente calla Yo sé que sirve a vivir y algo tengo que hacer aquí Yo voy a ser antes feliz antes que hacer más nada Yo aprendí que era vivir cuando en el camino cogí la piedra en la que yo caí Y aprendí cómo usarla Tan seguro que yo ya voy a aprender a valorar Aquello que sí tengo y nunca más lo que me falta Tenemos dos vidas y la segunda comienza Cuando sabes que eso es la menta y una y esa se acaba Yo sé que mi mejor vestido es mi piel Saldré por la noche yo y me lo pondré Si nunca quise ganar cómo voy a perder A veces alejarse te acerca también Mi tren yo sé que solo pasa una vez Y sé que no tengo ganas de correr El mejor recuerdo que recordaremos Todavía no lo tenemos Solo espera que yo llegaré Que no quiero vivir pa' saber Prefiero improvisar sin saber vivir Sé que el mejor momento es en la hora Y el mejor sitio es aquí Cuando no piensas que dices Es cuando dices lo que piensas En fin Pa' quedarme por sentado si quiero sentir Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte no partirme en cien Tú prefieres aquí quedo a quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuándo no me digas don Me miraremos juntos el mismo horizón Te vamos dando salto sin tener un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo y que te vengas tú también Quiero bailar con la suerte Que me diga que se viene aunque ya me pise los pies Y un solo error de acertar parece que te fallé Y así fue Que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que te estoy diciendo cósenme Que cierres lo que abriste bien Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuándo no me digas don Me miraremos juntos el mismo horizón Te vamos dando salto Es normal que me importe Si te estoy buscando ya en mi te esconde Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Y ahora dime salto Me quedo en tu piel Algo dice vete Y yo digo átate Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo sé que me miras Pero no me ves Yo quería tu parte No partirme en cien Tú prefieres a que queda Quédate Yo prefiero antes la herida Que la piel Yo digo mañana Todo saldrá bien Tú sigues diciendo No olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda Diciéndote vísteme 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 Tú dime por qué no voy a tocar ese cielo Se están rozando mis dedos, me he levantado y hoy quiero vencer Voy a jugar velar el tono, ya no es tarde para ser feliz, lo sé Hoy voy a salir y me da igual, tan solo me voy a escapar Si quieres buscarme estoy fuera de la mierda La clave es sentir hasta notar que nada te puede dejar Por eso mismo estoy saliendo de la niebla Pero yo sé bien que voy a apostar, doblo nada que voy a vivir Pero eso lo sé y depende de mí, para mí Yo no puedo ya que me voy a salir de todo lo que no me haga feliz Si a base de palos dicen de crecer, yo me pienso quedar aquí Cerco si tengo que perder, serán las ganas de sufrir Yo llevo en la maleta fe, con eso me sobresentir Voy a escribir mi historia y a meterme en un paréntesis Va a evadirme en esa pompa en la que viajo Aquí no hacen falta complejos ni lujos Solamente voy a centrarme en mí soñando Apreciando el paisaje en mi rumbo Ya sé que la vida es sencilla Pero no sabes mi vida, lo que a veces cuesta de apreciar Hoy sí me he asomado a la mirilla Y he observado maravillas que en la vida me voy a olvidar Voy a tirarme desde lo más alto para recorrer mil millas Te prometo no mirar atrás En la oscuridad hoy brillan esas luces que me guían con paz Y si hacemos que los finales sean más felices que finales Y que nadie se arrepienta al recordar Y si subimos tanto el volumen que al silencio no le quede otra que venirse aquí a cantar Y si desmentimos ese dicho de ojos cerrados nos sienten y nos vamos a la oscuridad Demuéstrale a este cielo que no está tan alto como el cree verdad El primer paso es escuchar que no puedo El segundo es decir verdad El tercero es pensar si quiero El cuarto quise demostrar El quinto que me dijo un pero Seis veces le voy a enseñar que siete vidas como un gato tengo y ya no voy a fallar Porque así la vida es un contrato Mil letras pequeñas de la felicidad Y hace poco que lo estoy firmando, aceptando, pensando en lograr Ya sé que la vida es sencilla pero no sabes mi vida lo que a veces cuesta de apreciar Hoy si me he asomado a la mirilla y he observado maravillas que en la vida me voy a olvidar Y a tirarme desde lo más alto para recorrer mis millas te prometo no mirar atrás En la oscuridad te brillan esas luces que me guían con paz Tú dime por qué no voy a tocar ese cielo Si están rodando mis dedos me he levantado y hoy quiero vencer Voy a jugármela del todo ya no es tarde para ser feliz, lo sé Gracias por ver el video Y yo sé bien que estoy llamando solución a engañarme Todo no tiene que tener un porqué Aunque yo me esfuerzo en que esto salga bien Me debo querer y seguir en pie Hay cosas que llevan tiempo y otras que El tiempo se lleva solo mírame Quizás hay heridas que deben estar Porque me hacen recordar lo que pasó en mi piel Otra mañana que levanto con las ganas de morder esa manzana Pero me lo prohibiré Me he dado cuenta que no busqué una salida al laberinto que yo estaba Porque de él me enamoré Lo peor es estar mal y no saber por qué Lo peor es caminar y no saber con quién Sé que la vida se calle No dicen si la batalla es contra mí o conmigo Porque yo vivo tan solo para complicarme Correr hacia todo y llegar siempre tarde Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme Acabar muriendo en el desastre Sé por lo que lucho y no voy a cansarme Voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme No sabes lo que yo necesito en ese instante Algo dice no debes pararte Cambiar mi bienestar pa' que tú si estés bien Es como tirar agua al vacío muriendo de sed El primer fallo que tuve es morirme de frío y ser El primer abrigo de todos menos el mío y mí Puedo equivocar una vez la segunda que si falle Será culpa mía no de que el error me pague No existe un camino que te cambie si tú sabes Que eres tú quien cambia lo que vale Y yo sé que estoy llamando solución a engañar Todo no tiene que tener un parqué Aunque yo me esfuerce en que todo salga bien Me debo querer y seguir en pie Hay cosas que llevan tiempo y otras que El tiempo se lleva solo mírame Quizás hay heridas que deben estar Porque me hacen recordar Porque yo vivo tan solo para complicarme Correr hacia todo y llegar siempre tarde Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme Acabar muriendo en el desastre Yo sé por qué lucho y no voy a cansarme Voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme No sabes lo que yo necesito en ese instante Algo dices lo debes pararte Voy a basar mi vida en algo que me sea mejor Estoy despertando en mi cama con la luz del sol Busco respuestas cuando no encuentro ni la cuestión Voy a correr antes de ver cómo no voy a ser yo Sé que la vida me mata pero voy a hablar con Dios Y necesito que me eleve hasta no ver temor Soy el arma perfecta para salir distra Pero también suficiente para hacerme dolor Quise curarme por dentro y me hice una canción Quise perderme y primero perderé razón Si voy a creerme un pero será pero Como he tardado tanto tiempo en buscar la solución Te dije sal de mi herida pero echaste sal de mi herida Y ahora soy un mar de dudas que nadie me resolvió He conocido a la mejor persona que me era feliz para toda mi vida Y resulta que solamente era yo Estoy gastando tiempo en valorar el tiempo Imagínate yo la ansiedad que tengo Un día picaron este corazón de piedra Tanto que se moldeó para hacer un vacío inmenso No vale nada tener alas sin el viento No vale nada tener todo si no siento Duele saber la mitad Yo solo soy dinamita de la dinámica de la explosión del momento A veces a mí mismo es lo único que tengo Si no pregúntale a mi sombra en el desierto Me han enseñado cosas que nunca usaré Mucha antes de vivir el cien Pero joder algo lo intento Estoy gastando tiempo en valorar el tiempo Y lo necesito si si no reviento Yo lo usaré para tener todo eso que yo intento Si no ya sé que perderé y yo me daré por muerto Voy a basar mi vida en algo que me sea mejor Estoy despertando en mi cama con la luz del sol Busco respuestas cuando no encuentro ni la cuestión Voy a correr antes de ver como no voy a ser yo Sé que la vida me mata pero voy a hablar con Dios Necesito que me eleve hasta no ver temor Soy el arma perfecta para salir de esta Pero también es suficiente para hacerme dolor Hay dos personas las que lloran por ser débil Siempre es la que lo hacen porque llevan mucho siendo fuertes Yo quiero hacer que lo más serio de la vida sea reír Sin que vente para aquí no sabes que te pierdes Como estará el niño que dejé en el barrio Y ha crecido y tiene los mismos miedos que antaño Como besar al que tiene la verdad en los labios Vivo la ironía de cambiar mi día a diario Camarero trae un ron caramelo Su caramelo perdía y mis nervios me jodían ya Si he aprendido algo es que si no pierdo mi miedo a perder Nunca ganaré sino que perderé y aún más Y yo no sembrar, mamar, mamar, mamar mañana Si te fallo se aprende y me pienso matricular Tú eres la respuesta si te vas a preguntar Ya que no es lo mismo estar solo que en soledad Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben Y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve a decirme lo de siempre No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos Que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras Porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas Que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba bien Pero es que ni viéndolo bien Es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes Que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Oh 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 Terstenerme, he hecho lo imposible por hacerme fuerte Aunque es el mismo camino solo Bebe, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Te imagínate que busco tu bien Y me olvido hacer todo aquello que a mí me mataba Te imagínate que muero de sed Y te temo y sé que tu fuente es hacia elba Si te miras, sácame, pero también Todo lo que venga de ti será bien O eso imagina de la vida que Nosotros sabemos solamente hacer Yo tan solo quiero de tus vendas Que el día que no sea ni yo si me comprendas Que me digas lo malo y aunque me mientas A mí me da igual contigo, esta me renta Tú imagínate, hoy quiero ganarte para no perderte No sé si llevarte a la cima o encima de Todos los problemas que se nos presenten Solamente puedo decirte que tires reloj Hace un tiempo y no entiendo de horas Entiendo distantes de darte lo poco de mí Por si nada funciona y yo no pido na' Pero el cielo está lleno de fuego y te voy a volar Con tu cuerpo y me quiero quemar Dame paz, que estoy lleno de miedo y no quiero ver Como muero, quiero soñar como ese azar El que me hace trepar por tu pelo Ver como se van los perros no quiero esperar Solo quiero que vengas de nuevo Porque supongo que ya sabrás Si nunca será tarde, si tengo otro tiempo y un poco más Quiero ver como las ganas arden Dejemos al mar que todo lo malo que recordar Vida mía, yo vivo el instante Nunca será tarde, mañana el sol también nacerá Y sabré que te tendré delante No existirá aún antes Solo el presente decidirá Que contigo nunca será tarde Ni el pretérito es tan simple Ni el futuro tan perfecto Pero eso cambia solo si hablamos de ti Por miradas inventamos un dialeto Un silencio es lo que más podía decir Yo que nunca he sido de historias y cuentos Te he esperado solo para leerte a ti Lo que más valora en la vida es el tiempo Aunque a veces falte si te veo reír Nunca dije lo que siento Pero nunca les miento Si me preguntan les señalo a ti Somos aire juntos viento Ya que no tengo miedo Si vienes me navales hacia aquí Yo si quiero que seas para mí lo siento Pero porque yo siento que puede ser pa' mí Ya que si somos algo que sean perfectos Porque eso será nuestro y perfecto pa' vivir Si te miro sé que me miro también Todo lo que venga de ti será bien O eso imagino en la vida que Nosotros sabemos solamente hacer Yo tan solo quiero de tus vendas Que el día que no sea ni yo si me comprendas Que me digas lo malo y aunque me mientas A mí me da igual contigo hasta me renta Muchísimas por ver el tiempo Yo tan solo lo que Franộpé Yo tan solo lo que yo canté Yo tan solo lo que solo me alegro Si me rodeo un poco ni yo si me comprendas Lo que más vas a pasar Yo tan solo lo que me formulé Yo tan solo lo que se le hiré en la vida que Si el amor fuese ciego solo nos enamoraríamos de la oscuridad Llamamos cariño a la misma persona de apellido necesidad Las cosas a golpe se rompen, otras encajan pa' siempre Soy esa clase de torpes que ni lo quiero intentar Me hicieron acordar al mundo pero el mundo ya no se acuerda de mi Mejor estar hecha trazos de tinta borrada que atrizas por ti No quiero que me levantes, la mano pa' sofrecerme Que solo sea pa' saltar conmigo al desastre para ser feliz Voy aceptando que el problema es mío después de culpar Y soy aquel que no puede tenerte porque no cree en la eternidad Y hoy se dice te quiero esperando un te quiero y eso es demostrar Si quieres saber quién salvará tu vida, mírate al espejo y por fin lo sabrás Vivo la vida más condicionado que de verdad en condiciones Llamo normal a lo que todos hacen sabiendo que son mil errores Me pongo límites sin conocerme, sin saber a qué llegar a mi mente Somos humanos que ante los problemas a veces luchan como dioses Gracias por hacer de mí mil pedazos, así puedo verme mejor Porque nadie sabe que somos por dentro hasta que duelen en el exterior Ha dado la cara más veces la moneda al aire que por algo yo Me gustas más rota que cuando te arreglas así no me mientes mi amor Acabe yo mismo susurrando al diablo que estaba en mi hombro y se va Si está lo mejor que mal acompañado, hoy me acompaña a soledad No sé que sigue más vacía la botella o yo no quiero ni mirar Quizás elegir en la jaula que vive se puede llamar libertad Tengo más miedo por estar a solas conmigo que contigo y sé Que al menos hoy tengo el control de desorden que yo solamente creé Si soy un vana perdida será porque soy infritida Y la vida me otorga la misma pistola de la que salí pa' volver a matarme otra vez Ya hace un tiempo hoy que me siento bien Que sé que todo lo que pasa va a ponerme ok Seré este film y las ganas o yo qué sé Hoy siquiera terminé de beber Y miro el tiempo y no sé ni por qué Hoy se ha parado el tonto pa' decirme ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué sales de casa? ¿Y saludas a todo el que viene? Nada, no me pasa nada Solo que no me apetece ver como sigo con mala cara Yo sé que la vida se apetece muy jodida Pero yo ya he salido de la cama ¿Qué dices? Ven, parece que la vida está diciendo Ven, quiere enseñarme aquello que no puedo ver Hoy pienso llamar a mi madre y decirle que no se preocupe Que hay que cumplir los sueños y lo lograré El odio que se vaya yo devolveré Las fuerzas que siempre me han dado Y aunque suene raro nunca valoré Hace un tiempo y que me siento bien Que sé que todo lo que pasa va a ponerme ok Seré este film y las ganas o yo qué sé Hoy siquiera terminé de beber Y miro el tiempo y no sé ni por qué Hoy se ha parado el tonto pa' decirme ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué sales de casa? Saludas a todo el que viene Sigo corriendo en la vida buscando la felicidad otra vez Pero buscarle y pide tenerla así que tú vive y bebe Vivir la vida volando es mejor que verla volar Si dejas que el sordo baile ya empezarás a entender Voy mirando cada paso que camino y es Una marca del destino que tengo que aprender Que somos guerreros de luz en sombra Que se asombran de la luz cuando solo nos dará bien Si lo que más duele no se dice Cállate Si lo que se dice no te duele Grítame Si no vas a por todas no vayas Yo voy bien el vibe, bye, bye Tristeza, báilame Si lo que más duele no se dice Cállate Si lo que se dice no te duele Grítame Si no vas a por todas no vayas Yo voy bien el vibe, bye, bye Hace un tiempo y que me siento bien Que sé que todo lo que pasa va a ponerme ok Si no te pillo y las ganas soy yo que sé Pues si quieres darme de beber Y miro el tiempo y no sé ni por qué Hoy se ha empanado el tonto pa' decirme Eh, que cojones te pasa Que sales de distancia Saludas a todo el que viene Si tu corazón no llora Como apagarás incendios Pa' ver feliz al ser Habrá que ver al mal en medio Crecer no es ver las primas Y no ver como tu empeño Por llegar más arriba Crecerá desde pequeño Y sabes que No te lo digo en serio Pero hazme caso que acaso he hecho Y con criterio La vida pide vida Y sabes bien que estás haciendo Todo lo que desprenda Se acabará devolviendo Si lo que más duele no se dice Cállate Si lo que se dice no te duele Grítame Si no vas a por todas no vayas Yo voy bien el vibe, bye, bye Tristeza, báilame Si lo que más duele no se dice Cállate Si lo que se dice no te duele Grítame Si no vas a por todas no vayas Yo voy bien el vibe, bye, bye Todo empezó cuando me llamé y nadie contestó Y el pasado creo que me pueda querer Soy la carta que nunca nadie encontró El postdata que jamás te enseñaré Llámame en ceterán y yo puedo nombrarme Soy ápices de historias que nunca te desearía Cambiaría mi vida por repetir mil instantes Y daría mil instantes por llamarte vida mía Métete en mi piel Yo quise hacer arte de la pena Y la pena aferrarse y sé Que todos somos alguien cuando encontramos el bien Y cuando se pierde nunca volvemos a ser Pasado te dije, defíneme Dijiste en un futuro, por favor pregúntame Que ahora se hace pronto para que yo pueda ver Aquellos pecados que te quedan por caer Donde estás valor no te encontraba Sácame por puertas de la cama Dime que mañana el mayor problema será nada Ya que dar la cara para que Pérdete conmigo y con mis ganas Dime que no paras De encontrar sentido a lo que falla Porque yo perdí los cinco y nada Quitara la capa de dudas que No, voy a salir otra vez a buscarme Porque ha sido tarde pa' encontrar Un poco de miento y tirarme al vacío Pa' hacerme ceniza y volar Todas veces yo quería llamarme Pero dime quién fue a escuchar Si en la coña pena responde Ya escucho mi nombre y no vale de nada ¿Te acuerdas? Hace un tiempo nos queríamos Tu actitud a mí y ahora no es suficiente, no Vivamos de problemas como hacíamos Total dime que coño no resuelve, bro ¿Cómo cambia todo de repente? No me acostumbro nunca a tenerme Todos van y vuelven a llevar a siempre Mis rutinas es que solo se basa en perderme Ha llovido tanto que me hice de barro Me metí en el lodo simplemente por lo mismo Y busqué libertad encerrado en mi propio cuarto Y ya no hay un cuarto de lo que he tenido He podido perderme en mi propio cuadro Que yo lo pinté pero para mí sí es distinto ¿O será que me sigo enamorando de ese marco? Si miras por dentro y por dentro no es mío Vuelve a salir otra vez a buscarme Porque ha sido tarde pa' encontrar Un poco de miento y tirarme al vacío Pa' hacerme eterniza y volar Todo empecé y yo quería llamarme Pero dime quién puede escuchar Si en el coño apenas responde Ya escucho mi nombre y no vale de nada Me estoy sintiendo distinto Ya no puede tirarme nada Voy a 300 y paran esta energía Quina la seguir es ritmo Verás como mi fuente sagrada Es de uno mismo y no pueden arrancar Me estoy sintiendo distinto Ya no puede tirarme nada Voy a 300 y paran esta energía Quina la seguir es ritmo Verás como mi fuente sagrada Es de uno mismo y no pueden arrancar Me las ganas Como un avidense quizás te busca salir Si habrá poca suerte Sube la cima, toma iniciativa Cogí lo que pudo y la guardé pa' siempre Mira que todo se pinta de oro Y ya quiere incluso confundir ya la mente Pero en la sombra todo siempre atorna Cada uno acaba haciendo lo que siente Estoy sentado en el vive Y no veo el tiempo pasar Estoy bebiéndome el nilo Me estoy respiro paz Y no me puedo creer Que hoy no me puedo ni ahogar Será que creo en mi fe Será que me voy a tirar De la nube ya aquel Que no quiere ni aceptar Que todo me vaya bien No sé si predico el mal Pero yo caminaré Que me quiera acompañar Lo que viva escribiré Yo ya sé que... Me estoy sintiendo distinto Ya no puede tirarme nada Voy a 300 y paran esta energía Aquí nada Seguiré el ritmo Verás como mi fuente sagrada Es de uno mismo Y no pueden arrancarme las ganas Hay cosas que pueden ser cc, no deben volver y se vuelven y cansan Hay cosas que mueren cuando uno no quiere y por necesidad se se arranca Pero cuando todo igual y no es hablar de la ignorancia Pero pa' qué me voy a preocupar, hay que saber en el que es lo que aguanta Y por eso me voy, que a poco pa' escalar Sé muy bien lo que hay y no me ayuda en nada No me digas que soy y tampoco que veis Yo voy solo y brillar y me quiero quemar No seguiré una ley y nació libertad Por favor mírame, yo no quiero llegar No sé lo que seré, si sé lo que será, porque ya solo sé Me estoy sintiendo distinto, ya no puede tirarme nada Voy a 300 y para nuestra energía aquí nada Seguiré el ritmo, verás como mi fuente sagrada Es de uno mismo y no pueden arrancarme tus ganas Me estoy sintiendo distinto, ya no puede tirarme nada Voy a 300 y para nuestra energía aquí nada Seguiré el ritmo, verás como mi fuente sagrada Es de uno mismo y no pueden arrancarme tus ganas Me estoy sintiendo distinto, ya no puede tirarme nada Voy a 300 y para nuestra energía aquí nada Seguiré el ritmo, verás como mi fuente sagrada Es de uno mismo y no pueden arrancarme tus ganas Me estoy sintiendo distinto, ya no puede tirarme nada Voy a 300 y para nuestra energía aquí nada Seguiré el ritmo, verás como mi fuente sagrada Es de uno mismo y no pueden arrancarme tus ganas No viviré pa' demostrar Si no demostraré que vivo y me da igual Estar solo rodeado en la verdad Que nunca me más la jaula Que la paz que da la magia de las alas que he tenido Y aceptar que los días apenas ya contarán Cuando no cuentan contigo y demostrar Que a veces no haber decidido Puede ser en el camino una mejor decisión a tomar Estoy luchando entre el debo y el quiero No sé mañana lo que pasará Estoy diciéndome adiós y me muero Estoy viviendo un continuo jala No me conformo con simple placebo Historias a medias y suelo Vestir entero de hielo por si me azotas enero Que no me entrasen los miedos Poder decirte a la cara todo lo que puedo lograr Ya abierto Pandora y no sé Un fuego oscuro quizá pretenda ahora iluminar Pequeños trazos de fe Puedo notar en mi piel como me empiezo a elevar Y no encuentro maneras, razones, sentidos que me hagan quedar Quiero encontrar un porqué Una batalla en mi ser Algo tendrá que ganar Porque si no, no existirá piedad El cielo de dentro no alcanzará paz Hay dudas que matan, respuestas que más Cuerdas que te atan dejando escapar La furia y la fuerza que carga tu mal Pasillos con luz que te quieren cegar Desprendes pureza digna de apagar Pandora se debe cerrar Y como encuentro lo mejor pa' ti Si aún sigo buscándolo, dándolo todo por mí Si rompo recuerdos claro que seré feliz Pero habrá fragmentos que se quedarán aquí No diré lo siento, ¿sabes? No me miento y vale Tengo que aceptar que todo afuera falle Que el fuego se apague Buscan corromper al que era siempre un ángel Le abierto Pandora y no sé Un fuego oscuro quizá pretenda ahora iluminar Pequeño trazo de fe Puedo notar en mi piel como me empieza a elevar A confundir la verdad Si fuese esto por tener Ya habré empezado a pecar Pero me puedo perder Yo si me sé complicar ¿Quién me puede resolver? ¿Quién dejaría al azar? Algo que quiere más que Su propia vida El caso no es volverte a ver Si no ver cómo vuelves Si merece la pena Ya perderme o no perderte No sé Si las historias las escriben Aquellos que ganan siempre Nosotros que hemos perdido ¿Qué diremos? De aquello que mataba Pero nos hacía más fuertes Como echarnos de menos Y después a la cara Diez mil porqués Los mejores bulles Son los que no encajan Pero con el tiempo sí Por eso mis brazos Te sientan bien Y no sé Era la respuesta favorita Del destino Pa' matarnos Y no hacernos bien Ya que no existe Peor camino Que no saber Ni dónde correr Ni peor suspiro Que mirarte Y ver Que nada va a cambiar Que tienes que hacer Lo que debes Por necesidad A pesar de que Lo que quieres se va Que ha pasado media vida Buscándote otra mitad Para pasar la otra media Intentándola olvidar Y todo va Y viene Pero mucho más se va Que las cosas que quedan Pa' siempre No es lo material Que el amor No es solo hacerlo Es solo hacernos para amar Que no es depender de ti Es darte mi felicidad Y claro Que te echa de menas Por eso me echo de más Claro que me mata miedo Si no me puede salvar Ahora entiendo El para siempre Que me jurabas lograr Para siempre El recuerdo No la puta realidad Si todo se resume en ti No sé si quiero escribir más Aún sigo esperando El día Que compense todo el mal Prefiero que digas No a nos Eso ya se sabrá Porque yo ya no sé nada Solo sé que volará Y no solo hará Volverte a ver Si no ver Cómo vuelve Si merece la pena Ya perderme o no perderte No sé Si las historias Las escriben Aquellos que ganan siempre Nosotros que hemos perdido ¿Qué diremos? Aquello que mataba Pero no se hacía más fuertes Como echarnos de menos Y después arrancará Diez mil ¿Por qué? Los mejores puzzles son los que no encajan Pero con el tiempo Pero con el tiempo sí Por eso mis brazos te sientan bien Y sé que eso te hará más libre Sé que no te puedo encarcelar Yo que entré en tu caula Para quedarme a vivir He empezado a odiar tu libertad Es que sé que estoy perdido Pero no perdiendo Por eso me quedo conmigo un rato más Te llamaría suerte Pero creo en ti No quiero saber tus planes Solo quiero planear Suficiente Como pa' callar a gritos Al silencio El futuro será ahogarnos En todo aquello que no hacemos No pensamos en qué somos Y no en qué coño seremos Allí empezó la rutina De callarnos con mil peros Por la lluvia de mis ojos Entiendo el llamarte cielo Y por la furia de tus ojos Entiendo el llamarme miedo Si tus curvas no me ayudan Hacer el camino recto Guíame con tu silencio Así si nos entendemos Y otra vez veré Y qué le voy a hacer Si soy feliz y leite Cuando no sepa seguir Que me lleve el aire Me ha arrancado de raíz ¿Acaso no veis qué? Estoy volviendo a crecer Ya que todo va bien Y qué le voy a hacer Si soy feliz y leite Cuando no sepa seguir Que me lleve el aire Me ha arrancado de raíz ¿Acaso no veis qué? Estoy volviendo a crecer Ya que todo va bien Ya nunca ha costado Quedarme con los instantes Que no he valorado Ni siquiera los de alante Que las cicatrices Me han hecho llegar muy tarde Pero mejor tarde Que nunca para quedarme Y voy Caminando por senderos De la vida Y soy Aquello que pretendo ser Por lo que doy Y no voy a alarmarme Ya tuve tiempo para enfadarme Pero no hoy Sé que hay de cosas Que no pararán Que tengo recuerdos Metido en el desván Que todo lo que viene va Pero más va que viene Sabes eso da igual Se cerran puertas ¿Qué más dará? Tengo las llaves Tiempo al tiempo Y te dirá todo lo que vale Y qué le voy a hacer Si soy feliz y leite Cuando no sepa seguir Que me lleve el aire Me ha arrancado de raíz ¿Acaso no veis qué? Estoy volviendo a crecer Ya que todo va bien Y qué le voy a hacer Si soy feliz y leite Cuando no sepa seguir Que me lleve el aire Me ha arrancado de raíz ¿Acaso no veis qué? Estoy volviendo a crecer Ya que todo va bien Solo dame un instante Que voy a hacer lo que dure Sigue con calma No apures No dures Y dejas fluir el mal Cuando suture La herida No la habrás mal Porque es que no hay motivo Porque seguimos vivos O sea y sí que respiro Lo suficiente Como pa' enterrar Cárticos que están en la mente Hoy me siento abandecido Y sé que es suficiente Como pa' alejar De todo aquello que me odia Sé que cada día Es el comienzo de una historia La quiero contar Dime que me parará Y no consentiré su mal No quiero más carga Bro Estoy salvado Mi conciencia va tranquila Y yo No necesito un perdón Aquel que me hirió Sabe que ya no hay una razón Ya no existe una canción Que arranque el dolor Porque ya no hay nada Que arrancar No, no Debo ser mejor Solamente debo de ser yo Por lo menos hoy Yo no sé mañana Guayo Te voy a hacer Si se impaliente Cuando no sepa seguir Que me lleve el aire Te arrancaron de raíz No acaso no veis que Y volviendo a crecer Ya que nada va bien Te voy a hacer Si se impaliente Cuando no sepa seguir Que me lleve el aire Te arrancaron de raíz No acaso no veis que Volviendo a crecer Ya que nada va bien Si vivo para quererme me quiero a morir No culpes a las olas si no entiendes las mareas Sigo con la obsesión de querer ser feliz Buscándolo romperme para siempre cual pangea Pasé de estar al margen a escribir en él Las miradas nunca me hicieron el bien Aunque no creas ya no busco el fruto prohibido del Edén Ahora soy el fruto de aquello que nunca sembraré Me he metido en la boja del lobo buscando la luna Y sé que puedo transformarme como él He culpado a la vida cuando es el mundo irresponsable De que nada pueda ir nunca tan bien Crees que no me duele no hablar con que no había tiempo para dormir Sé que me matan muchos porque Puedo ver el odio a quien me ha hartado de querer Y en fin Supongo que solo queda seguir Supongo que todo seguirá bien Supongo que no habrá más que torcer Supongo que me debo ser margen Supongo que no debo subir Si el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Si el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Acaso crees que no me duele ver como no puedo darte el bien O ser correspondido está jodido en este mundo de Odio y egoísmo soy el mismo que cuando empecé Solo que más limpio de palabra y más lleno de fe El conformismo nunca me hizo ser Siempre aspiré a ser un gigante desde chico Para ver aquellas nubes en el cielo Que ahora miro desde abajo Pero sabiendo de sobras que algún día tocaré Por eso sé que a pesar de lo que pase mamá abrázame Tú me diste la vida y juro que disfrutaré Papá quiero ser fuerte como tú Pero prometo que lo intento y sé que no lo lograré Por eso me quiero encontrar con quien me decía que no Que yo no era persona para ser feliz también Y yo vivo en el silente de no tener la razón Pero buscando tenerla para entender el dolor Si el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Si el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Hacerse daño es recordar Matarse que te recuerden no pensar es olvidar Y olvidarte es que no piensa en el suspense de acertar Es donde nace la magia y tiene sentido el azar Pero como voy a negarme a poder seguir mi corriente Si desde que existe siempre siempre me llevo hacia el mar A pesar de lo que intente nunca entendí las mareas Ya que vivo pa' quererme y muero por quererme más Por quererme más Otro día igual Si no hay quien me querrá Oh na 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 Oh na 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 No 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 Oh na 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 Que pena que no usas la infinitud El tiempo desgastaste el propio tiempo Que si algo fuese alguien fuera tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Te quiero y no te conocí Pero aún así te siento Demasiado lejos de mí Demasiado dentro Dime quien ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regala nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra entero por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname Pero quiero aprender a tocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti Dime quien me encuentra si solo soy feliz Cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño dime quien nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mirar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mirar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va No quiero recordarte Solo quiero verte Cesar despertarme contigo Sé que apenas nos quiere la suerte Pero quiero darte lo que me hace estar vivo Y lo siento si te sigo buscando Si no sé cortar las cosas a tiempo Y no, no, no Puedo soportar que todo esto se lo lleve el viento Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mirar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mirar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mirar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Yo, que haces todavía sentado en el sillón Mira por la ventana o ya ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music, bro Que haces todavía sentado en el sillón Mira por la ventana o ya ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music Otro día demostrando que soy un warrior Con la cabeza también trasando por el barrio Hoy hay nubes que han salido de mi labio Y hay varios actores para tan poco escenario La vida se derrama, mami, no tengo base Yo quiero beber, paso de cama, mira la mañana Hay ganas de salir para vencer Tú dime para, yo estoy en el paradise Nada va y puede pararme antes de darle Siempre tan fuerte que desde el time Sale fuego del micro y no hay go Con el de brillar, you know Solamente cuando ardo Pídelo, te voy a darte ese flow Si todo es un mosaico Pinta algo con tu mejor color Si te llaman del patio No te quedes en casa Baje, pártelo ¿Qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana y ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music Sigo criminal, minimal, militar, yeah Sin mirar, sin mirar a nivel de 100 La vida está ocre, el beat creen Quita esa granacre y las penas mediocres Dudo la verdad que no lo notes Emana la energía para mirar otro enfoque La vida es un juego, tú solo disfrútalo ahora No vaya a ser que te agotes Cuando no quede luz, préndete Cuando el mal vaya a ti, márchate Solo sigue con fe Carpe diem, vive y sé feliz ¿Qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana y ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music ¿Qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana y ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music Yo también he mirado en el prisma Y he notado como la luz se difurca Y nunca vuelva a ser la misma Mi vida no se cuenta en años Tan solo en preguntas Y no en daños Solo en echarme la culpa He nadado en un oasis Que nunca ha existido He llamado fácil a lo que no conseguí Me he vestido con mi piel más frágil Y nunca he vencido He sentido que he podido Pero casi Si hubiese cambiado yo puedo Por en fin Los suspiros por vivir Y las historias a medias Mis arpías por un solo colibrí Mi corbata por tus medias Quizás es que ya es tarde Para buscar a Matista Si me sigo conformando Con el cobre pa' seguir Quizás es que el incienso Ya no vuela tan propenso Y sigo buscando el aroma Que me hizo estar aquí Te voy a pedir Que me grabe esa cama lenta Por si se me escapa un sueño Para volverlo a sentir Quizás es la lluvia con mis lágrimas Sabiendo que aunque ya lo siga haciendo No va a crecer mi jardín Hoy he soplado el polvo de mi vida Y sé Que con ese soplo se acaba también La cara de la luna que no puedo ver Es la misma cara que nunca he dado Lo sé Te quiero para bien y para amarme Yo sé que la armonía se guarda en la piel He buscado lo que significa ser Y me encontro vacío Y no he querido ni aprender Si hace falta me Fue lo suficientemente lejos para que Al menos la distancia Yo me activo para volver El niño de mi adentro está cansado de crecer He corrido al valle para ver amanecer Sabiendo que un día nace Pero yo me voy con él Conozco mis peros Pero odio tus por qué ¿Cómo voy a hablarle a mis fantasmas de lo fiel? Perdí mi rutina para buscar una nueva Y he cambiado el destino para quedarme de prueba Pasé en paz de a mi contrante Pa' que él se vuelva una fiera Y he metido al plan de antes Pa' que ver él salga afuera Lo siento si he tardado en darme cuenta del reloj Pero joder es que he tirado el puto tiempo en el camino He corrido tanto que no he mirado el paisaje Y he soltado tanto aire Que ahora sí, ahora respiro Ahora sí, ahora respiro Ahora sí, ahora respiro Oh na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!